... ...muy buenas familias, arriba ese ánimo, venga vámonos que vamos a empezar a disfrutar de nuestra cocina... ...cocina andaluza con ingredientes de excepción como es el caso de hoy... ...que tenemos un fruto seco exquisito como es la nuez... ...acompañada de una fruta maravillosa como son las granadas... ...no sólo buenos de sabor, sino que buenos también como alimento en cuanto a salud se refiere... ...que eso es importante, vamos a cocinar unos medallones de rape con ensalada de nueces... ...¿qué os parece? y su toque al final que le daremos también con la granada... ...pero lo primero ya sabéis, encómetelo, conocer nuestro destino de hoy... ...nos vamos a Huelva, a un rincón precioso llamado Alájar. Alájar es un municipio perteneciente a la comarca de Aracena en la provincia de Huelva... ...está situado al pie de la Sierra Alta... ...en un precioso valle rodeado de montes poblados de encinas, castaños, alcornoques y olivos... ...es uno de los pueblos de la sierra que mejor ha conservado su caserío tradicional... ...lo que le valió la declaración de conjunto histórico artístico en el año 82. Cuenta entre sus monumentos con la iglesia parroquial de San Marcos de estilo barroco... ...y también con numerosas casas señoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...repartidas por los alrededores de esta iglesia. En el siglo XVI, el humanista y teólogo don Benito Arias Montano... ...decidió retirarse a descansar a la peña... ...conocida hoy por el nombre de este consejero de Felipe II... ...realizó algunas reformas en la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...acondicionando la fuente de la peña... ...y construyéndose su residencia de la que sólo se conserva el arco de la entrada. Las fértiles tierras de Alájar han permitido el desarrollo de una rica agricultura... ...en la que los árboles frutales como granados, nogales, encinas y castaños... ...cobran un protagonismo especial. También, la ganadería sobre todo de cerdo ibérico... ...tiene gran importancia en la economía de la zona. Hoy nos hemos acercado a uno de esos huertos... ...en el que los nogales y granados están en pleno esplendor... ...como corresponde a esta época del año. Ambos árboles proporcionan frutos con grandes posibilidades en la cocina... ...y que nos evocan los sabores del otoño. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Fijaros las nueces, por la calidad de sus grasas... ...la grasa que tiene, que son de muy buena calidad... ...y sus componentes antioxidantes, es muy beneficiosa para la salud. Ya dice esa frase que tanto me gusta decir a veces... ...que nuestro mejor botiquín empieza en nuestra propia despensa. Ingredientes y empezamos. Nueces y granadas, azafrán en hebra, harina, laurel, huevos cocidos... ...vino blanco, cebolla, pera, ajo, lechuga y rape. Pues vamos a empezar con la receta. Mirad, en los ingredientes hemos visto azafrán en hebra. Opciones, igual que usamos azafrán en hebra, si queréis se puede usar... ...el colorante alimentario, el azafrán en polvo, lo que queráis... ...siempre adaptarnos. Igual que con la lechuga, hemos dicho lechuga variada... ...pero si en casa tenéis unos cogollos, una lechuga iceberg... ...lo que sea, lo podéis usar, una escarola... ...lo importante, una especie de lechuga. La ensalada, la que más os guste. Hay personas que por ejemplo las endibias les parece muy amarga... ...o la escarola, lo que queráis. Yo consejo que os deis por ejemplo con la escarola... ...es una vez que la limpiáis, le quitáis las hojas más exteriores... ...y la ponéis en agua abundante, una cacerola si hace falta... ...con mucha agua y le ponéis una gotita de vinagre... ...y la dejáis como unos 5 minutos ahí tranquilamente... ...a los 5 minutos la sacáis, la escurrís bien... ...y la cubrís con un trapito húmedo... ...y de esa forma primero se limpia y también pierde un poco de fuerza ese amargor. Bueno, vámonos, que empezamos. Capotazo, capotazo, capotazo... ...mira, mira, 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 mira... ...y toma nueces, toma granada que empezamos... ...y piriquitay. Lo primero que vamos a hacer, voy a ponerlo en otro lado... ...que estoy más a gusto en este lado, a ver, ahí, ahí... ...sí, aquí me queda mejor. Vamos a empezar, mirad, lo primero que vamos a hacer... ...es una especie, vamos a llamarlo de salsa... ...una especie de salsa... ...y digo una especie porque la tendremos que terminar, ¿eh? Vamos a empezar solo. Ponemos sartén, voy a coger una más grande... ...a ver, esta, esta que es más grande... ...esa, ahí, quieta, sin moverte. Le damos temperatura, ahí está. Y vámonos, le vamos a poner una cebolla picada. Esta salsa la vamos a triturar, por lo tanto... ...no pasa nada si la cebolla se queda más grande... ...se queda más chica, tampoco nos tenemos... ...que volver muy histéricos con el tipo de corte, ¿eh? Ya os digo que después entran las cuchillas de la batidora... ...y arreglan el problema. Damos unos cortes, siempre le damos el corte por la mitad... ...para que tenga base, ahí está. Ya sabéis que las nueces, su origen es un poquito incierto... ...hay personas que dicen que provienen de Asia, de la zona de Asia... ...pero otros que dicen que proviene concretamente de China... ...hablan así, se van un poco, no, es de otra zona de China... ...no, en China no, otros que sí, otros dicen que Japón... ...no se tienen muy claro, lo que sí se tiene claro... ...le hago un aceite de oliva que no le he puesto... ...lo que sí se tiene claro es que los romanos la apreciaban muchísimo... ...de hecho le llamaban a las nueces las bellotas de Júpiter... ...y que conste que Júpiter era el dios predilecto en la mitología romana... ...ya os digo, muchos que si en China, que si en la zona de Japón... ...otros decían que por la antigua Persia, un poquito ahí... ...vámonos, ponemos cebolla, una cebolla entera... ...aquí está, como siempre, si tenemos la presencia... ...de la reina de la cocina, pues el suyo que es el rey, el ajito... ...igual, lo cortamos así, gordo, cachito grande... ...ahí va, ajito dentro, un momentito las manos... ...ahí, seguimos, bueno, bueno, bueno... ...receta fácil, mirad, tenemos el azafrán... ...el azafrán, como más sabor, en hebra, en hebra estamos hablando... ...como más sabor, le vamos a poner laurel... ...como más sabor da el azafrán, es si está ligeramente tostado... ...por ejemplo, muchas veces los restaurantes lo que hacemos... ...lo envolvemos en papel de horno... ...y lo dejamos tranquilamente aquí, cerquita de los fuegos... ...entonces se va tostando y al final lo coges con las manos... ...y se puede hacer casi polvo, de esa forma da mucho más sabor... ...para que nos dé sabor, en lugar de echarlo después... ...cuando la salsa esté casi hecha, lo añadimos ahora... ...y de esa forma lo vamos rehogando tranquilamente... ...y se va tostando, los ojitos empiezan a decir... ...váyate la cebolla, ¿cómo es? ...ya sabéis que la cebolla tiene como un contenido... ...no nos asustemos, como de azufre, un azufre volátil... ...que es el que hace que cuando llega a los ojos... ...pues nos pase esto, aquí, ¿veis? ...se va tostando y mirad qué color le va dando ya... ...ya va cogiendo no sólo aroma, no sólo sabor... ...que huele de verdad, sino que también... ...nos va cogiendo color, que es importante... ...te echo mucho de menos, te echo mucho de menos... ...no puedo vivir sin ti... ...aprovecho uno el momento dramático... ...vámonos... ...curioso que te sueles acostumbrar... ...que cuando cortas muchas cebollas te vas acostumbrando... ...pero de vez en cuando, pues lo que pasa... ...bueno... ...rehogamos, rehogamos... ...eso va a hervir mucho tiempo... ...o sea que no hay problema... ...tampoco tenéis que esperar mucho... ...a que la cebolla esté totalmente pochada... ...que queréis pocharla, perfecto... ...que esté muy pochada, pero así nos va bien, ¿eh? ...y ahora le vamos a poner un toque de harina... ...mirad la harina... ...mirad lo que le vamos a poner de harina, ¿eh? ...media cucharada... ...la esparcimos así... ...ahí está... ...poquita, ¿eh? ...porque después, ya veréis... ...lleva más elementos que nos van a espesar... ...y vamos meneando... ...ahora mismo lo que estamos haciendo... ...es freír la harina... ...que la harina pierda el sabor a crudo... ...aquí... ...ahí vamos dándole... ...con un poquito... ...bueno, bueno, bueno... ...qué pinta va cogiendo esto... ...y ya sabéis que las nueces... ...que producto estrella... ...es rica en ácido graso poliinsaturado... ...que son los buenos... ...y ¿qué hacen? ...pues el colesterol... ...nos ayudan a regular los niveles de colesterol... ...bajando el colesterol malo... ...que es lo importante... ...vino... ...un medio vaso generoso de vino... ...le faltan dos deditos para cumplir el vaso... ...añadimos el vino... ...vino blanco... ...¿qué os gusta con vino tinto? ...vino tinto, lo único que pasará... ...un poco el sabor, variará... ...pero también el color de la salsa... ...será más oscuro... ...entonces, si le vais a poner vino tinto... ...pues lo que os aconsejo... ...es que tampoco le pongáis mucho azafrán... ...porque el color del vino... ...es el que, digamos, el que... ...el que va a primar, ¿no?... ...el que va a quedar al final... ...la vamos ahí, bajo fuego... ...y ahora dejo que la cebolla... ...tranquilamente, se vaya pochando... ...muy tranquilamente ahí... ...con el vinito y el azafrán... ...esto ya va teniendo... ...momento huevo frito... ...vámonos... ...comento los mundos libres... ...esta receta la podéis hacer... ...con el pescado que queráis... ...vamos al mercado... ...le decimos... ...qué buena cara tiene la lubina... ...lubina... ...qué buena cara tienen los salmonetes... ...salmonete, es la que queráis... ...mirad, el rape... ...ya sabéis que el rape... ...macho y hembra... ...la hembra es casi diez veces mayor que... ...que el rape, que el... ...que el macho... ...los machos se sabe porque son muy chiquititos... ...y también se le llama pez pescador... ...o pez sapo... ...sapo por esta cara que tiene evidentemente... ...no le queda otra... ...y pez pescador por este filamento que tiene aquí... ...lo veis que tiene aquí... ...veis que tiene como un anzuelito así... ...parece como un cebo... ...entonces lo pone así... ...se queda quieto... ...y hace así... ...lo mueve... ...vienen los pescados y dicen... ...uh, qué fácil voy a comer... ...y cuando lo va a morder hace el rape... ...te vas entera... ...se acabó... ...la historia del rape... ...tiene una boca... ...si veis muy grande... ...puede... ...bastante grande con respecto a su tamaño... ...y los dientes... ...están metidos para adentro... ...de esa forma cuando muerde algo... ...ahí no se escapa... ...si un día estáis nadando... ...y os muerde un rape... ...pues nada... ...llamad a casa y decid que llegáis tarde... ...porque... ...para librarse del rape... ...tenemos aleos... ...es un pescado muy, muy, muy bueno... ...la ventaja que tiene... ...antes... ...el pescado se tiraba al mar... ...este pescado lo cogían los pescadores... ...y no lo querían para nada... ...lo tiraban... ...lo devolvían... ...y sin embargo hoy es muy apreciado... ...una de las ventajas que tiene... ...por ejemplo... ...para los más pequeños de la casa... ...es que... ...no tiene escama... ...eso es una ventaja buena buena... ...y va por los fondos eh... ...por los fondos marinos... ...veis estas aletitas que tiene por aquí... ...pues él va por el fondo ahí... ...va y se mueve... ...entonces... ...es la forma que tiene de nadar... ...o hago otra vez como hace el rape... ...hace así... ...con las aletas no va nadando... ...sino que también va dando... ...va dando en los fondos y va... ...voy para allá... ...entonces de esa forma... ...que bien me sale el rape eh... ...lo estoy bordando últimamente... ...voy a dejar esto aquí... ...mirad... ...y además el rape tiene una ventaja... ...que es esta que tiene aquí... ...que nos la han dejado nuestros amigos los pescaderos... ...que es el hígado... ...el hígado del rape... ...se usa hoy muchísimo... ...para hacer como paté... ...como si fuera un paté... ...una terrina de paté con el hígado del rape... ...y además la cabeza... ...para hacer caldos... ...divino... ...se hace un buen caldo... ...y una vez que tenemos el caldo hecho... ...lo que hacemos... ...es que todo lo que es la carne que tiene... ...se saca y se hacen pasteles de pescado... ...y también queda muy bueno... ...todo esto... ...para hacer ahora el caldo... ...¿qué vamos a hacer?... ...mirad... ...cogemos... ...es una de las ventajas que tiene... ...cortamos a un lado... ...vamos cortando... ...despacito así... ...sintiendo la espina... ...sintiendo la espina... ...es mejor tener paciencia... ...a dejar mucho pescado ahí... ...desaprovechado... ...se va cortando... ...aquí... ...aquí... ...y el mismo nos va diciendo... ...voy bien, sí, va bien... ...y ya está... ...ya tenemos, mirad... ...medio rape... ...aquí el lomo... ...la piel... ...como le hemos quitado la piel a muchos pescados... ...lo hemos hecho aquí muchas veces... ...cogemos aquí... ...un pellizquito abajo... ...lo hacemos así... ...se va tirando... ...se va tirando... ...y sale la piel... ...que la dejo para caldo... ...y ahora, mirad... ...esto sí me gusta hacerlo... ...esto no lo se suele hacer siempre... ...en muchos sitios el rape... ...no te lo limpian así... ...pero yo os doy ese consejo... ...tiene aquí como una telilla... ...veis aquí... ...se ve aquí un poquito la telita... ...pues esa telita se la podemos quitar... ...y es muy fácil... ...le hacéis un corte muy finito aquí... ...en un lado... ...sin llegar hasta el fondo... ...lo veis... ...no hemos llegado al fondo... ...pues ahora ponéis aquí el cuchillo... ...pegado al fondo... ...llegamos a la parte de abajo... ...y vais rascando... ...suave, suave... ...y vais cortando... ...y de esa forma... ...esa piel lo que pasa... ...que cuando la ponemos al fuego... ...hace que el pescado un poco como se contrae... ...y de esa forma le quitamos la piel... ...veis... ...le quitamos esta telilla... ...y le quitamos esta que le queda aquí un poquito... ...y ya está... ...y así tenemos el rape limpio, limpio, limpio... ...un rape... ...dispuesto... ...a lo mejor de todo... ...a ser comido... ...vamos a marchar... ...un momento... ...voy a preparar para ir marchando el caldo... ...vamos a poner la espina ahora... ...que le voy a quitar el otro... ...el otro igual, es muy fácil... ...mirad... ...de todas maneras esto lo hace el pescadero si queréis... ...se corta aquí... ...tiene una espina central sola... ...que es la ventaja... ...vamos cortando, vamos cortando... ...aquí... ...y las espinas del rape nos dan un caldo divino... ...aquí... ...también yo os aconsejo siempre... ...que os lo hace el pescadero... ...pero podéis ir practicando en casa... ...esta cosa es buena al final... ...uno aprovecha más las cosas... ...y el saber dicen que no ocupa lugar... ...ya tenemos la espina... ...nos venimos con todas las pieles aquí... ...ahora le echaré también esta... ...ponemos ahí... ...le pongo agua... ...que queréis hacer un buen buen caldo de pescado... ...pues le ponéis si queréis una zanahoria... ...le ponéis el verde de un puerro... ...o un puerro... ...le podéis poner laurel... ...le podéis poner un poquito de perejil... ...se le puede poner también cebolla... ...nosotros lo que queremos es un poquito... ...básico aquí... ...con esto suficiente... ...en vez de tirarlo a la basura... ...pues lo vamos a aprovechar... ...lo ponemos al fuego... ...aquí... ...a ver... ...le voy a poner su toque de sal... ...y mirad... ...importante para que los caldos... ...no queden muy turbios... ...una vez que empieza a hervir... ...le tenemos que bajar el fuego... ...y lo dejamos a fuego lento... ...y de esa forma... ...no nos queda muy turbio... ...pues ya está... ...me quedo limpiando aquí... ...el otro rape... ...que es muy fácil, lo habéis visto... ...el otro lomito de rape... ...esto para adentro... ...primer repaso... ...y a cocinar se ha dicho... ...picar una cebolla... ...y comenzar a sofreírla... ...con dos dientes de ajo... ...una hoja de laurel... ...y unas hebras de azafrán... ...espolvorear con harina... ...cocinarla brevemente... ...y bañar con el vino blanco... ...y dejamos reducir... ...sacar los lomos al rape... ...y disponer las espinas... ...en una cacerola... ...cubiertas de agua con sal... ...dejar hervir a fuego suave... ...para hacer un caldo rápido... ...pues aquí las huertas... ...que hay por aquí son todas pequeñitas... ...y los árboles pues son todos autóctonos... ...árboles centenarios... ...como es el nogal... ...el granado, el pedero... ...la higuera... ...aquí en la huerta de Alajar... ...tenemos granada... ...nueces... ...que hacemos ensaladas de granada... ...también se hacen batidos, zumos... ...para que la gente... ...no se olviden de tu programa... ...tienes que recomendarle... ...que coman muchas nueces... ...que son muy necesarias para la memoria... ...y aquí en Alajar... ...tenemos muchos nogales... ...antiguamente había aquí muchos granaderos... ...pero ahora ya hay muchos menos... ...están repartidos... ...y hay menos... ...y la recolección se recoge ahora en otoño... ...fruta buena eh... ...fruta porque al fin y al cabo... ...estamos hablando de la granada... ...y de un fruto seco como es la nuez... ...maravilloso sabor... ...y maravilloso por lo sano... ...hemos pelado mirad... ...los huevos cocidos... ...y una cosa que os quería enseñar... ...que antes digo... ...no se lo he mostrado aquí a mi buena gente... ...el rape mirad... ...las carrilleras del rape... ...que también se sacan... ...esto está, esto está... ...y yo creo que las vamos a... ...las voy a dar aquí... ...porque las vamos a usar nosotros después... ...las vamos a poner también en nuestra... ...en nuestra receta... ...mirad... ...ya tenemos todo preparado... ...pues vámonos... ...vamos a poner... ...en una jarra... ...solo... ...solo la yema eh... ...no pasa nada de que si la clara se rompe... ...venga yema... ...poin... ...segunda yema... ...y aprovecho... ...aquí, vamos a ver... ...solo yema, solo yema... ...ahí está... ...vamos a poner solo la yema... ...la clara la guardamos eh... ...un momentito... ...vamos a poner aquí... ...la cebollita que teníamos con el azafrán y todo dentro... ...quito la hoja de laurel por supuesto... ...con cuidado no quemarnos... ...y aprovecho y le pido a mis compañeros... ...si me quieren poner... ...ahí en la pantalla... ...ya sabéis... ...los podéis dirigir a nosotros... ...al mail del programa... ...nos podéis escribir... ...y mandar... ...comentario, cualquier cosa relacionada con la gastronomía... ...como nos ha escrito... ...Carmen Alcalde de Almería... ...que nos ha mandado unas fotos... ...mirad que pinta... ...de chipirones... ...fotos chipirones en su tinta... ...bueno, bueno, bueno... ...vaya idea... ...es más... ...no es que sea buena la idea... ...es que cualquier día te copio la receta... ...y la hacemos aquí... ...es una receta muy rica... ...muy fácil... ...y muy sorprendente... ...porque si no le decimos a nuestros invitados... ...o a nuestros comensales... ...de qué son las croquetas... ...la sorpresa que se llevan... ...es buenísima... ...no sólo por el paladar... ...sino cuando le dan el bocado... ...dicen, bueno... ...y miran la croqueta... ...una croqueta... ...con las patitas de los chipirones... ...color oscuro... ...de verdad... ...muy bueno... ...suave ya sabéis... ...para no... ...corremos el peligro de romper siempre... ...lo tienen cuidado... ...vamos a poner... ...nueces... ...ahí está... ...un puñadito de nueces... ...y le vamos a poner un poco de ese caldo... ...que hemos hecho de pescado... ...aquí... ...aquí un momentito... ...así... ...hemos ido desespumando, eh... ...le quito espumita... ...vamos a poner una... ...imaginaros... ...es como si fuera una pepitoria... ...una salsa que es una tradición en la cocina... ...pero nosotros le hemos puesto a la pepitoria... ...aquí que no caiga un casito ahí de pescado... ...ahí... ...le hemos puesto con cuidado, eh... ...sí, está bien con esto... ...a la pepitoria le hemos puesto... ...en lugar de almendras... ...que es lo que suelo llevar... ...pues le hemos puesto nueces nosotros... ...vámonos... ...vamos a triturar, a ver... ...taca, taca, 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 taca... ...el caldo lo mantengo al fuego... ...por si le hiciera falta después más, eh... ...no le pongo nada de sal... ...porque el caldo ya llevaba sal... ...¿sí recordáis? ...ahí va... ...ahí, ahí, ahí, ahí... ...mirad esta salsa, se puede colar... ...si queréis... ...o se puede dejar así con los granitos... ...con los bultitos de... ...de nueces... ...a mí particularmente me gusta así... ...no soy muy partidario de colarla... ...lo que sí soy partidario... ...es de triturarla bien... ...le vamos aquí... ...pues ya está... ...pues listo... ...le voy a probar de sal... ...no te muevas, eh... ...quédate ahí... ...vamos a ver... ...un poquito, un poquito de sal le hace falta... ...ahí está... ...y tenemos nuestra salsa... ...lista, terminada... ...esto lo ponemos aquí tranquilamente... ...ahora tendríamos que ponerla... ...de nuevo al fuego... ...pero... ...antes de ponerla al fuego... ...si me permitís... ...a mí me gusta siempre tomarme... ...un momentito... ...de relax... ...pues familia, salsa... ...criturada... ...veis como... ...a mí me gusta que se queden esos grumitos ahí... ...ahí que no... ...eso me gusta que se quede ahí... ...que quede así un poquito como casera... ...natural... ...con el sabor... ...que la probemos y digamos... ...pero si estos son nueces maravillosas... ...que tenemos en esta tierra... ...que además son sanas... ...vamos, que es lo más grande del mundo... ...qué barbaridad como hablo... ...tengo que coger aire... ...granada, mirad... ...estamos sacando la granada... ...ya sabéis... ...se le da un corte por la mitad... ...y con una espátula de madera... ...vamos... ...o con cualquier cosa... ...que se le puedan dar golpe... ...con la parte de atrás de un cuchillo... ...se le va dando golpecito... ...y así van cayendo las semillas... ...y de una forma fácil... ...que sí, que te has portado mal... ...vámonos... ...y le ponemos un toque muy fresco... ...a la ensalada... ...que ese día no tenéis en casa granada... ...o no habéis podido conseguirla... ...se le puede poner un poquito de tomate... ...y también nos hace los efectos de color... ...sacamos ahí... ...efectos de color... ...y también efecto... ...de sabor, le da frescor... ...vamos a poner, mirad... ...vamos a hacer la vinagreta... ...hemos hecho vinagreta en un bote... ...la hemos hecho en un bol aparte... ...pues la vamos a hacer en el mismo bol de la ensalada... ...pongo sal... ...ahí... ...ponemos pimienta... ...y pimientita recién molida buena... ...ahí... ...que me gusta a pimienta... ...ponemos un chorreón generoso de vinagre... ...al gusto, el vinagre que más os guste... ...y en la cantidad que más os guste... ...aquí está... ...aquí... ...y ahora... ...con una varilla por ejemplo... ...nos venimos aquí... ...y le vamos a ir añadiendo aceite de oliva... ...estos son diferentes formas de hacer vinagreta... ...y todo, se me cae la botella... ...y vamos poniendo así... ...con una varilla vamos agitando... ...y estamos haciendo la vinagreta directamente aquí... ...ea... ...listo, porque... ...tener en cuenta que después la fruta también nos va a soltar... ...jugo... ...y de esa forma... ...mira que pinta tiene esto... ...bueno, bueno, bueno... ...ahora mismo un bollo de pampamos aquí... ...me ha quedado un plan chiquito... ...un bollo de pampamos aquí... ...eh... ...auténtico chiquito, vámonos... ...le vamos a poner... ...la clara del huevo que teníamos reservada... ...la picamos bien... ...damos unos cortecitos así... ...y ahora en el otro sentido... ...cortamos unos dados... ...ahí está... ...listo... ...lo añadimos a nuestra ensalada... ...ensalada fácil, fresca... ...y todo el año sienta bien, ¿eh?... ...no sólo porque estemos en... ...llega a lo mejor otoño, llegue invierno... ...no, no queremos ensalada... ...no, no, no... ...hay que comer todo el año... ...ponemos nueces... ...la partimos un poco con la mano... ...aquí... ...pero no mucho, ¿eh?... ...que sea... ...teniendo en cuenta que después se come con el tenedor... ...pues que sea fácil, ahí... ...hemos puesto nueces... ...vamos a poner pera, mirad... ...la pera... ...la pera es la pera... ...la pera es la pera... ...le voy a quitar la etiquetita... ...ahí está... ...porque... ...la voy a poner con piel... ...sí, la voy a poner con piel... ...en la piel de la fruta... ...hay muchas vitaminas... ...muchas propiedades... ...entonces vamos a respetarla... ...vamos bien... ...ahí está... ...y voy a aprovechar... ...ahí está... ...todo ese alimento que está... ...lo vamos a poner... ...le damos un corte aquí... ...y eso va a ir para adentro... ...aquí... ...comemos bien... ...y comemos sano... ...esto es muy fácil, ¿eh?... ...si no lo queréis poner en la piel... ...se pela... ...y ya está, ¿eh?... ...vamos a cortar unos dados... ...ahí está... ...fruta... ...en lugar de pera... ...también se le puede poner manzana... ...pero... ...vamos a ir siempre... ...a buscar... ...los contrastes, ya sabéis... ...contrastes de colores... ...que haya colores variados... ...vamos a buscar contrastes de sabores... ...que haya sabores variados... ...y también contrastes de texturas... ...si tenemos, por ejemplo... ...la hechuguita que está así... ...un poquito crujiente... ...pero la acompañamos... ...de la granada... ...y con la vinagreta... ...pues puede que se ablande un poquito... ...¿cómo nos aseguramos el crujiente?... ...pues con las nueces... ...y también con la pera... ...pero la pera además... ...cuando la mordamos... ...nos va a dar ese frescor... ...siempre buscar esos contrastes... ...y ya... ...si son platos... ...más elaborados de comida... ...cuando lo pongamos en el plato todo... ...por ejemplo, el recetado hoy... ...vamos a tener el caliente y el frío... ...también contrastes de temperatura... ...vamos, contrastes de todo... ...esto es una cocina de contrastes... ...parece... ...vámonos... ...ponemos aquí... ...esto fuera... ...esto fuera... ...y esto aquí... ...pues ahora... ...me aguantas ahí un momentito amador... ...que me voy a la nevera... ...por el rape... ...y por la lechuga... ...que las dos las tengo guardadas... ...mirad, siempre me gusta guardarlo... ...protegido todo... ...veis, la lechuga la protejo con un papel... ...una servilleta limpia... ...humedecida... ...y me aguanta fresca... ...la añadimos aquí... ...ahí quedó... ...ping, pon... ...eso ahí... ...el papel lo tiramos por aquí... ...y después tengo el otro... ...que es el rape... ...el otro miembro de la receta de hoy... ...que lo tenemos aquí... ...si veis... ...humedecido también con el papel... ...y de esa forma... ...se mantiene fresco... ...pues vámonos... ...tenemos la salsa al fuego... ...lo único que nos va a faltar... ...se vaya calentando la sartén... ...para marcar el pescado... ...y mirad... ...yo la ensalada concretamente... ...no la mezclo todavía... ...porque si la mezclo ahora... ...hasta que esté hecho el rape... ...lo que va a pasar... ...que la vinagreta va a hacer... ...que la lechuga se venga un poquito abajo... ...se vaya como... ...tristeciendo... ...entonces la dejamos ahí arriba... ...sin estar en contacto todavía... ...con la vinagreta... ...y después al final la mezclamos... ...vámonos con el rape... ...no tiene más misterio... ...que cortar unos medallones... ...podéis cortarlo... ...medallones así... ...que sería un poquito sesgado el cuchillo... ...como veis... ...o también le dais un corte... ...no llegáis abajo... ...y cortáis por aquí... ...y de esa forma se os queda... ...un medallón diferente... ...como queráis... ...yo voy a cortarlo así... ...como este último... ...cortamos medalloncito así... ...que queden un poquito más simpáticos... ...y ya está... ...aceitito de oliva... ...el rape como es un pescado... ...muy delicado... ...hoy no le queremos hacer... ...nada más que su golpe de... ...tranquilo... ...con poquito aceite virgen extra... ...ahora sí que le pongo aquí un poquito de sal... ...y un poquito de pimienta... ...y cuando el aceite esté bien humeante... ...lo vamos a echar... ...que además tengo aquí también preparado en el plato... ...las cocochitas... ...que había dicho antes... ...las cocochitas, perdón... ...las carrilleras... ...los carrillos... ...cortamos aquí... ...maravilla de pescado... ...sin espinas... ...esto es un lujo... ...para los que tengáis peques en casa... ...como en mi caso... ...esto es un lujo... ...porque le da uno... ...y está tranquilo que no se vaya en contra una espina... ...o a veces por más que miras dice... ...y si he mirado... ...pero y si queda alguno... ...y si queda... ...está el easy... ...pues con este pescado no pasa eso... ...ahí está calentito el aceite... ...pues empezamos... ...los que tienen sal y pimienta... ...que son estos... ...vámonos... ...ahí, extendemos bien el aceite... ...con una pieza de pescado y lo ponemos... ...salsa... ...ensalada... ...y nuestro pescado... ...¿qué más se puede pedir?... ...buena compañía, como la muestra... ...último repaso... ...y terminamos el plato... ...emplatamos... ...pelar los huevos cocidos... ...y disponer las yemas en una jarra... ...agregar la cebolla rehogada... ...un puñado pequeño de nueces... ...y un cazo de caldo de pescado... ...triturar... ...y añadir más caldo si fuera necesario... ...hasta conseguir una textura cremosa... ...y ajustar de sal... ...disponer la salsa al fuego... ...para que hierva a fuego lento unos minutos... ...cortar la granada a la mitad... ...y desgranarla dentro de un bol... ...golpeándola con una espátula de madera... ...añadir un pellizco de sal, pimienta... ...y un chorrito de vinagre... ...mezclar bien... ...e ir agregando aceite de oliva virgen extra... ...mientras mezclamos con la varilla... ...picar la clara de los huevos... ...y añadirlas junto con el resto de las nueces... ...y la pera lavada y cortada en pequeños dados... ...incorporar la lechuga... ...y mezclar justo antes de servir... ...salpimentar... ...y cocinar los medallones de rape... ...con poco aceite de oliva virgen extra... ...y retirarlos sobre papel de cocina. La granada es un producto... ...que se están sacando muchos derivados... ...tales como salsa, zumo e incluso chicle. La granada es una de las frutas... ...más antiguas que se conocen... ...hay indicios de su consumo... ...desde el tiempo de los egipcios. Enrique, os invito a que podáis disfrutar... ...de nuestros productos de la huerta... ...como la granada, la nuez... ...y nada, a que disfrutéis de nuestra gastronomía... ...en los diferentes restaurantes... ...que tenemos en nuestra localidad. ...pues muchísimas gracias, de verdad... ...maravillosos rincones de Andalucía... ...y hoy no podía ser menos, eh... ...qué bello rincón... ...mirad, estamos apartando... ...el rape, si veis sobre papel... ...como si fueran patatas fritas... ...y esto tiene un porqué... ...porque el rape suelta... ...cuando lo ponemos en un plato... ...empieza a soltar agua un poquito... ...entonces de esta forma... ...pues ese primer golpe de agua... ...pues se lo quitamos... ...aquí apagamos fuego ya... ...venga... ...le quitamos ese primer golpecito... ...vámonos... ...la ensalada todavía por mezclar... ...voy a poner... ...un poquito de rape aquí... ...mirad qué pinta, qué pinta... ...está diciendo... ...qué hacemos... ...¿comemos rape o no?... ...venga, hay unos chiquititos... ...voy a poner aquí... ...mira qué pinta tiene esta rape... ...cuatro pedacitos así... ...y este lo ponemos aquí... ...para el resto de comensales... ...la cantidad de pescado siempre... ...la que queráis, eh... ...si en casa hay gente que come mucho... ...ponemos más... ...si hay gente que come menos... ...pues bueno, siempre es preferible... ...no sé, que sobre un poquito, ¿no?... ...esto, así... ...pero eso es opinión personal, eh... ...esto fuera... ...venga, ya está... ...vámonos... ...la lechuguita... ...eso fuera... ...vamos a mezclar la lechuga... ...más movió las espátulas... ...iba yo por mi espátula... ...que la tengo a aquel lado... ...como está toda la vinagreta abajo... ...mezclamos aquí... ...así... ...¿veis?... ...y en este momento que hemos... ...buah... ...pues vámonos... ...ahora sí, con cuidadito... ...ponemos ahí, mirad, mirad... ...qué pinta, qué pinta... ...cómo suenan las nueces... ...cuando caen... ...con la pera... ...ahí está... ...nuestra ensaladita fresquita... ...ahí está... ...y esto igual... ...vamos a unir aquí... ...vamos a trabajar más cómodo... ...vamos poniendo aquí... ...una buena ensalada al lado... ...aprovechando, eh... ...la clara de huevo que habíamos usado... ...para espesar la salsa... ...para esta especie de... ...pepitoria... ...ponemos ahí... ...aquí podría hacer la hermandad al bolquete... ...pero es que tiene... ...que la iba a liar... ...yo supongo aquí la hermandad al bolquete... ...ahí está... ...bien repartido... ...y un poquito más aquí... ...y acompañamos un pescado sanísimo... ...con unos ingredientes sanísimos... ...como son las nueces... ...y la granada... ...con una... ...ensalada sanísima... ...vamos, vamos... ...ahí está... ...y esto que queda aquí... ...que es el que me gusta a mí siempre... ...todo esto que queda ahora... ...aprovechamos aquí y hacemos así... ...y encimita aquí... ...ya... ...ahí... ...listo... ...y esto ya por estética... ...le pongo la hojita esa que me gusta... ...y encima así... ...venga, ponte esto de estética pura... ...ahí está... ...vámonos con la salsa... ...la salsa de... ...nuece que habíamos hecho... ...mirad... ...lo que os decía... ...yo no la cuelo... ...me gusta que quede así como... ...con esta textura... ...no la voy a poner encima... ...le ponemos aquí... ...por ejemplo justo... ...pegadito al rape... ...ahí está... ...y en este caso... ...si le pongo un poquito así por encima al rape... ...ahí está... ...y lo hacemos otra línea y se acabó... ...ahí quedó... ...la firma del autorrabe... ...un poquito aquí... ...venga, otro poquito aquí... ...que pongo una gotita aquí... ...que le da colorido... ...ahí está... ...listo... ...de verdad... ...probar la combinación... ...estamos hablando de nueces... ...con algo que no estamos a lo mejor acostumbrados... ...para tomarla... ...que las nueces siempre de postre... ...en pasteles... ...a veces con carne... ...pues nosotros hemos querido sorprender... ...con un poquito de rapi... ...probarla... ...de verdad... ...no defrauda, eh... ...no defrauda... ...esto aquí... ...comida completa... ...plato único, eh... ...con esto... ...ensalada, pescado... ...plato único... ...y aunque tiene verde... ...yo le pongo aquí... ...un verdecito más... ...que a mí siempre me gusta... ...pues familia... ...hemos terminado por hoy... ...espero que hayáis disfrutado... ...como siempre... ...porque yo... ...con vosotros... ...me lo paso genial... ...que sois los mejores... ...y las verdaderas estrellas... ...de cómetelo... ...os veo el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...que seáis muy felices...